Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado El escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido En este momento nos encontramos en el barrio Jardín, por los lados de Manrique Gerson es primo mío, vinimos a darle una sorpresa De que la barra Resistencia Norte le dio el sueño de ir a conocer los jugadores de Medellín En este momento nos estamos preparando para ir al entrenamiento Gerson está despierto desde las 3 de la mañana para poder irnos Es súper hincha de Medellín, desde que nació Gerson cuando tenía 3 mesesito se le subió la bilirrobuina Entonces le tuvieron que hacer transfusión de sangre Perdió, lo de él es que lo motriz, pero él es muy inteligente, él entiende todo La pasión de él surgió por medio del papá, él veía que el papá se colocaba la camisa Y él decía que él quería una camisa de esa, que a él le gustaba ese equipo Y ya empezaron pues a ver los partidos y todo eso Y ya fuimos regalándole camisitas y así, y ya fuimos consiguiéndole cositas ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Mucha alegría? Sí, mucha alegría Yo creo que estaba en aquello antes Aunque... Como mucho más al rso La alegría con la cara Ich le digo que no es el campeón Bueno... No es... es así pero... como toda la gente Ñ Alegi Estás tu hinchada que nunca va a fallar Yo siempre te sigo donde quiera que vas Y el que no te va a abandonar de corazón Por eso creo que si te voy Sábense cuánto entrenando hay y ahorita lo van a rellegir ¿Listo? Gerson hace poquito vive en el jardín Hace aproximadamente como 6 años Porque fue reubicado de Roblox Las Margaritas Por el proyecto de la carretera que une al túnel de Occidente Entonces a él le pagaron la casita Llave con llave para la nueva casita donde vive Gerson tiene una discapacidad motriz Pero él es una persona consciente de todo lo que hace Nosotros nunca lo hemos tratado como una persona discapacitada Porque realmente consideramos que es una persona normal como todos nosotros Aunque para muchas personas sí lo sea Nosotros la acogemos como una persona normal en la familia Hoy estamos aquí con el compañero que es hincha del Deportivo Independiente Medellín Y hace mucho tiempo quería cumplir su sueño de conocer a los jugadores del Deportivo Independiente Medellín Por medio de la Resistencia Norte y la 1913 Le hemos cumplido el sueño de que él está aquí en un entrenamiento Conociendo sus ídolos, conociendo a todos los jugadores y compartiendo con ellos Él no se pierde ningún partido Si no los puede ver, los escucha La pasión de él nació desde la casa Todos somos hinchas del Medellín El papá se ponía la camisa y empezaba a poner la música Y él decía desde muy pequeñito que quería ser hincha del Medellín Todos lo apoyamos mucho porque es una pasión que él tiene desde niño El papá se sienta a ver con él los partidos Siempre que sale una camisa nueva él dice que le compremos y nosotros se la compramos El gran sueño de él era conocer a David González Gracias a la Resistencia vamos a lograr que él la conozca Y él espera conocer y está muy ansioso por conocer a David González Realmente nunca le vimos la discapacidad porque siempre se ha interesado mucho por todo Él desde pequeñito decía que él amaba el Medellín Que él quería conocerlos Que él quería que ellos le regalaran la camisa Él quiere, él es, él donde estudia también juega fútbol Y él es arquero entonces él dice que le gustaría mucho que David González le regalara los guantes Él llega a la casa contando de la escuela Él estudia en una escuela para personas discapacitadas que se llama Diversidad Que va por la clínica Los Conquistadores Él llega contando que todos los días le dan clase Los profesores lo ponen a pintar Y tiene otras cuatro profesoras también dice que lo ponen a hacer aseo Para la Resistencia apoyar un tipo de sueño de proyectos Es muy importante porque nos hace crecer como barra Cambiamos una identidad que tienen las personas sobre nosotros Que creen que todo un barrista es mala persona Que solamente quiere agredir o quiere ver mal al deporte Con esto nosotros queremos culturizar en el fútbol Trayendo personas a que conozcan sus ídolos A que compartan con ellos, a que estén siempre con ellos Y conozcan un poco de la vida de ellos también Amén Más impá Alzamos Entramos antes ¡Vamos a entrar y terminamos! ¿Cómo vas? Bien. Gracias a Dios. La camisa. Bien, gracias. ¿La camisa también? Sí. ¿Entonces? Muy bien. Bien. ¿Cómo vas, papá? Bien. ¿Cómo vas? Bien. ¿Bien o no? Claro, papá. No volveré. Sin política y sin Dios. Sin que nadie me amanece la camisa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Voy a dar una chaquetica para que vaya al estallo. ¡Vean! Dale la chaquetica para que vaya al estallo. La negrita. ¿Ves qué pues? Bien, bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Muy bien. ¿Será que le firmamos eso a este mano? Que este mano le ha hincha el rojo o no? Claro, claro. Ah. Ah. ¿El buzo? ¿El buzo también? Sí. ¿Cuál era el sueño suyo? Por... Por el tercero de ustedes. Sí. ¿Y desde hace cuánto? En muchos años. Sí. ¿En la escuela te ha pasado? Sí. he estado en la escuela. ¿Qué tal? No. No. ¿Cómo? No. 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 Ya 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 ya. No. 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 Me alegra pues. Me gusté mucho papá. Hablamos. Chao. Chao papá. Adiós. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Abrazadme papá. No vas a meter un cabezazo. Un abrazo. Estamos con Gerson acá. Energía positiva. Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estás feliz. Compré el sueño que quería. Esta es la chaqueta. ¿Qué le regalaron? Algo. ¿Quién se la regaló? Algo. Estamos muy agradecidos con la Resistencia Norte por habernos ayudado a que Gerson cumpliera su sueño. Con el Medellín también por habernos acogido con tanto amor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.